¡Gracias! Novena compañía de Lerce y cuarta compañía de rescate de Puerto Montt. ¿Con la parte de atrás? Sí. ¿Ahí? Sí. El botiquín que está allá. Vamos, puñalos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...queda una última parte, bomberos, ahora la novena compañía, guardia material, se ordena, hacen la formación, como se retiran todas las compañías, y hacen el saludo correspondiente a la comunidad del Cinturco. Bien, un aplauso para la novena compañía, muchas gracias muchachos. Hemos terminado entonces con este ejercicio del cuerpo de bomberos de Puerto Montt. La segunda parte le correspondió liderar a la novena compañía de Lerzi.